Hola, ¿qué tal? Tiempo para la información en esta jornada del martes 30 de octubre. Una jornada en la que el temporal va dejándonos en paz, si bien una luz cerró temporalmente el puerto de Pájares esta mañana. La situación se resolvió y el tráfico, tanto rodado como ferroviario, se restableció a lo largo de la jornada. La imagen de entrada, no obstante, es bien distinta. Una vez más, y ya son muchas, tenemos que hablar de violencia de género, una lacra que golpea a nuestra sociedad y, en especial, a las mujeres en pleno siglo XXI. Esta mañana, concentración en repulsa de los últimos asesinatos cometidos. Imagen de entrada de una jornada que nos deja más contenidos en titulares. Mercedes Fernández afirma que baraja cartas y se resiste a desvelar quién será el candidato de su partido a la alcaldía de Oviedo. Medios nacionales publican que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, puso su piso de Madrid a nombre de su hijo para cobrar dietas de desplazamiento. El Principado destina 447 millones de euros al Plan Ciencia hasta el año 2022. Objetivo potenciar y más de más y. El Partido Popular Asturiano deshoja a la Margarita y su líder, Mercedes Fernández, no suelta prendas sobre quién encabezará la lista de su partido a la alcaldía de Oviedo. Preguntada esta mañana por este tema, la lideresa popular en Asturias echa balones fuera. No se la pierdan porque decir no nos dice quién será el candidato, pero sí deja entrever que le gusta jugar a las cartas. Hay misterios sin resolver en Historia de la Humanidad. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Cuál era la función de las pirámides? ¿Y cuál será el candidato de los populares a la alcaldía de Oviedo? Mercedes Fernández deshoja a la Margarita y no suelta prendas sobre quién será el que encabezará el cartel de los conservadores para recuperar esta alcaldía. A Mercedes Fernández también se la ha visto hoy implicada en la elección del candidato a la capital de España. Así respondía la lideresa popular a preguntas de esta casa. Señora Presidenta, ¿podría aprovechar para preguntarle si tienen candidato ya a la alcaldía? ¿A la alcaldía de dónde? ¿De Madrid? De Oviedo. Pues no, no, no. Ni de Oviedo ni de ningún sitio. ¿Se barajan varios nombres? Yo no barajo más que a las cartas. Vale, gracias. Brisca, tute, subastao, chinchón o cartas del tarot. Nunca se sabe. Los caminos de la política son lentos e inescrutables. En esta casa vamos a ir teniendo entrevistas con varios portavoces de partidos políticos que se presentan a la alcaldía de Oviedo. Esta noche se encuentra con nosotros Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Sabemos cuál será el candidato de ustedes? Bueno, nosotros todavía no estamos en esa tesitura. Nosotros estamos ejerciendo el trabajo por el que nos han puesto los obetenses en el consistorio, que es ejercer el control del gobierno y la oposición. Nosotros será a partir del mes de enero o así, bueno, pues cuando iremos diciendo un poquitín cuáles serán esos candidatos en todas las localidades, no solo de Asturias, sino también de toda España. ¿Cuáles son sus prioridades para Oviedo? Las prioridades para Oviedo, la prioridad fundamental es hacer que esta ciudad vuelva a recobrar lo que es su vitalidad. Esa vitalidad que tenía antes. Todos podemos ver que Oviedo está en una especie como de coma inducido, inducido por veintipico años de gabinismo y que este tripartito ha sido incapaz de recuperar. Un tripartito que trataba de dar esa imagen de cambio y que en realidad lo que ha supuesto es más de lo mismo. Yo muchas veces lo he definido como otro gabinismo pero con chancletas. Y lo que vemos es eso, ha sido una auténtica decepción. Entonces, para nosotros lo que hay que hacer es hacer que Oviedo recupere lo que es su actividad, que recupere su dinamismo y en ello es en lo que basaremos en nuestro proyecto de ciudad. Acusan a la lideresa de Podemos de crear chiringuitos. ¿Por qué? A ver, según la ley de grandes ciudades, todo lo que es la participación tiene que ser trasladada o ejercida a través de unos órganos que se llaman distritos. Entonces, si bien este gobierno ha puesto los distritos en marcha, la realidad es que nunca ha puesto por ellos. Y Ana Tahuada, dentro de lo que es su concejalía de participación, ha decidido sacar de los distritos que no controla lo que es esa participación en forma de presupuestos participativos. Los presupuestos participativos, digamos que son una herramienta, vamos a decir, de participación que tendría que estar dentro de los distritos. La señora Ana Tahuada lo que ha hecho es, al final, quitar de lo que es la institución esa participación y la ha trasladado a otros entes e incluso ha dado contratos para gestionar esas herramientas participativas a empresas que nosotros estimamos y por lo que podemos ver son amigas de la causa de la señora Tahuada. Y es por eso que hablamos de esos chiringuitos. ¿Quién manda en Oviedo realmente? ¿Quién manda? El que podría mandar sería el alcalde. La gente lo que tiene que entender es que una alcaldía o un ayuntamiento es muy parecido a un régimen presidencialista. Es decir, el alcalde tiene mucho poder. El 90% de las decisiones se toman en junta de gobierno. Luego, sí, están los presupuestos, las tasas, determinadas ordenanzas que se toman, son decisiones y son acciones que se toman dentro de lo que es el pleno. Pero el 90% de las decisiones importantes se toman en la junta de gobierno. Y la junta de gobierno la decide el alcalde. Es el alcalde el que decide quiénes son los concejales. Es decir, el alcalde podría ejercer más poder del que realmente está ejerciendo. La realidad es que muchas de las acciones de gobierno vienen condicionadas por mantener una estabilidad del gobierno que en realidad muchas veces se ve que es artificiosa. ¿Temen la irrupción de Vox? Nosotros como partido liberal de centro reformista, honestamente, no tenemos miedo a la irrupción, por llamarlo de alguna manera, de ningún partido. ¿Cuáles son los objetivos para las próximas elecciones? Los objetivos desde el punto de vista de resultados. Quiero decir, nosotros siempre salimos a las elecciones a ganar. Esa es la realidad. Nosotros nos gustaría ganar las elecciones en Oviado. Y el objetivo de Ciudadanos es ese. También somos conscientes de una cosa. Y es que la política de mayorías ha terminado. Partido que gane, partido que tendrá que pactar con otros partidos. Sea Ciudadanos o sea el que sea. La realidad, nosotros salimos a ganar. Nosotros queremos ganar las elecciones en Oviado. Pero somos conscientes de que el ejercicio del poder hoy en día, no solo en los ayuntamientos, sino en las comunidades autónomas y en la nación española, van a venir determinados por pactos. Y es la realidad. Pues muchas gracias Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos en Oviado. Gracias a vosotros. Nosotros volvemos con las últimas noticias. Según informan medios nacionales importantes, dos políticos de primera línea en el PSOE, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, podrían estar en problemas. La causa, Zapatero, temas relacionados con José Ángel Fernández Villa. Carcedo, un presunto cobro de dietas de manera no clara. Más problemas en cierne para otra ministra de Pedro Sánchez. Medios nacionales publican hoy que la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo puso su piso de Madrid a nombre de su hijo en enero de 2013 para seguir presuntamente cobrando las dietas de alojamiento que el Congreso de los Diputados abona a los parlamentarios procedentes de otras circunscripciones, en este caso de Asturias. Por otra parte, un ex alto funcionario del Ministerio de Industria que tramitó el desvío de 31 millones de euros públicos a los líderes de la UGT Asturiana liderados por José Ángel Fernández Villa, confiesa ante la Guardia Civil que fue una imposición del gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. El exgerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón ha señalado ante la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil que hubo que modificar íntegramente un real decreto para financiar íntegramente una residencia de ancianos que fue utilizada como coartada para que el sindicalista distrajera fondos. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación dotado con 447,5 millones para impulsar el sistema regional de I+, D+, I hasta 2022. El plan tiene un presupuesto anual de 89,5 millones un 20% más que el anterior. Más de 200 agentes del ecosistema innovador asturiano han participado con sus aportaciones en la elaboración del documento que incluye cinco objetivos básicos. Se trata del fomento de la innovación en el ámbito público, la mejora de la captación de los profesionales del sistema y más demás sí, la generación de conocimiento, el aumento de la competitividad empresarial mediante la innovación y la configuración de un nuevo modelo territorial para favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología. Además, el plan recoge por primera vez la perspectiva de género en la definición de sus objetivos y acciones como elemento indispensable para captar el talento de toda la población. Con el fin de mejorar la capacidad de los profesionales, se pondrán en marcha varios programas. En uno de ellos, que consiste en aplicar las competencias emprendedoras, junto con las de carácter innovador a partir de este curso, trabajan ya las consejerías de industria y educación. Paralelamente, se diseñará un itinerario para la gestión del talento basado en la formación y la movilidad, que abarque todos los perfiles que trabajan en proyectos de I+, D+, I. Respecto a la generación de conocimiento, el plan aspira a consolidar la red de centros tecnológicos para acompañar al tejido empresarial regional en su actividad innovadora. El aumento de la competitividad de las compañías asturianas a través de la cultura innovadora es un eje transversal del plan. En este sentido, se sensibilizará a las empresas, muy especialmente a las pymes, sobre la importancia de incorporar la innovación a su modelo de gestión. PSOE y Podemos acercan posturas ante el horizonte de los presupuestos y la delegada del Gobierno podría ser la mediadora. Tal es así que en la reunión que han mantenido hoy la propia delegada, Delia Losa, y la cúpula de Podemos en Asturias, ha servido para evidenciar sus coincidencias en relación a los principales problemas de la región. Estamos de acuerdo al 100% en el diagnóstico de la situación y en las necesidades porque todos queremos que Asturias salga adelante, ha explicado Losa tras el encuentro. ¿Qué asturiano no va a estar de acuerdo con que sea necesario que la variante de Pajares entre ya en funcionamiento o con que se recuperen los vuelos que ahora se han perdido? Señaló una reunión de una hora de duración en la que estuvieron presentes por parte de Podemos su secretario general en Asturias, Daniel Ripa, el portavoz parlamentario en la Junta General, Enrique López, y la también diputada regional, Lorena Gil. El Ejecutivo asturiano actuará de forma inmediata en el CAS en caso de que el concurso de promoción turística internacional, que actualmente está abierto, queda desierto, tal y como sucedió con el concurso de carácter nacional. El Ejecutivo está así a la espera de si se producen ofertas para los convenios de promoción relacionados con conexiones con los destinos de Londres, París y Frankfurt. El gobierno asturiano decidió licitar hace tiempo dos contratos para fomentar la conectividad aérea con Asturias. Uno de ellos se refería a conexiones con los destinos de Madrid, 400.000 euros anuales, y Barcelona, 200.000 euros anuales. Ninguna compañía se presentó y quedó desierto. El Ejecutivo está así a la espera de si se producen ofertas para los convenios de promoción relacionados con conexiones con los destinos de Londres, París y Frankfurt del Main. Hasta que ese paso no haya concluido, no podemos anunciar medidas alternativas porque estaríamos interfiriendo, ha indicado hoy el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. No obstante, Martínez ha indicado que la conexión entre Asturias y Madrid está garantizada porque Iberia va a seguir operando y porque Aeroeuropa también ha manifestado su intención de iniciar las operaciones en esa ruta en los próximos meses. Mientras tanto, Vueling ha lanzado una ruta especial desde Asturias a Gran Canaria para las fiestas de Navidad. La compañía operará una ruta directa a la isla de Gran Canaria desde el Principado, para la que ha puesto a la venta 1.080 plazas adicionales entre el 20 de diciembre y el 3 de enero del próximo año. El presidente del Principado, Javier Fernández, y su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijo, se reunirán el próximo 8 de noviembre con las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Rivera, respectivamente, para analizar el cierre de las factorías de Alcoa en Áviles y La Coruña. El encuentro se celebrará en la sede del Ministerio de Industria y en el mismo se analizarán las medidas ya adoptadas y las que se van a tomar para evitar estos cierres, porque según ha indicado el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, desde el Gobierno se insiste en la necesidad de revertir la situación. El Principado contabilizó 494 incidencias en Asturias desde que el sábado arrecíase el temporal de nieve y hasta la mañana de hoy, cuando todavía 4.700 hogares están sin suministro eléctrico. Así se han contabilizado además 17 núcleos incomunicados, 61 cortes de luz, 14 inundaciones de la red viaria, se detectó nieve o hielo en 55 ocasiones, se llevaron a cabo 47 limpiezas viarias y 300 cortes en carreteras. El Principado rechaza falta de previsión, agradece la llegada de la Unidad Militar de Emergencias y anuncia que continuará atento a la labor de eléctricas y telefónicas para el más rápido restablecimiento de los servicios interrumpidos. Las ventas del comercio minorista han descendido un 3,7% en el Principado de Asturias durante el mes de septiembre en comparación con el mismo mes de 2017. Ayer hablábamos con las floristas sobre cómo van sus ventas de cara a las festividades de estos días y atención porque alerta de un nuevo peligro de competencia, los comercios chinos. Vendo mucho menos que otros años y más desde que esto lo tienen todos los chinos de Oviedo, pues la verdad es que nos bajó muchísimo. Yo flor no vendo, yo solamente vendo planta. Factura del viverista que se lo trae, no trae IVA, como me trae a mí. Nosotros tenemos que pagar todo, aunque bueno, en este caso estos los hago yo, esos son comprados y al que le compro esto a los chinos no les vende, pero no lo podrían. Precisamente esta es hoy nuestra pregunta en la calle. ¿Es usted comprador habitual en los bazares y tiendas chinas? Pues la verdad es que nunca compro en bazares asiáticos y tengo uno debajo de casa. No, solo compro en tiendas de aquí, de la zona. Como norma general no. O sea, soy más del comercio local y en ocasiones en grandes superficies. Sí, la verdad que habitualmente cosas pequeñas o cualquier tipo para el día a día en clases y más que nada por el precio. Sí, sí, casi siempre allí. Suelo comprar pequeñas cosas que no tienen mucha importancia, pero sí, suelo comprar. Bueno, yo paso por allí, siempre es lo más económico. Sí, normalmente alguna cosa así, bueno, pues de urgencia, ¿no? Queremos más sueldos, queremos mejor vida, queremos y al mismo tiempo nos hacemos la competencia a nosotros mismos. Y también por la cercanía que tiene al lugar donde resido. Sí, sí, yo compro, hay cosas que las compro allí, son más baratos y ¿por qué no? Sí, a veces sí. Pues mira, yo lo que suelo comprar son sobres y material así para usar de bolígrafos y cosas de ese tipo. Porque son más baratos y normalmente suele estar cerca de mi casa, como hay muchos. Realmente se debería tener más en cuenta el comercio que tenemos aquí de toda la vida, ¿verdad? Pues por una cuestión de calidad y de defender el comercio local. De buena calidad, las tiendas así grandes están normalmente en el centro y no puedo llegar a ellas tan rápido como a un chino. Porque me da bastante más garantía que los chinos. Los chinos compras una cosa y vale para una vez, la segunda no te vale. LiberBank registró un beneficio neto de 108 millones de euros en los nueve primeros meses del año frente a las pérdidas de 270 millones de euros que contabilizó durante el mismo periodo de un año antes, cuando se vio impactado por una dotación de provisiones adicionales para acometer su plan de reducción de activos improductivos y el fortalecimiento de su balance. Según ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta mejora se debió a la positiva evolución de todos los márgenes de la cuenta de resultados, a la consolidación de la mejora del negocio bancario típico, al mayor dinamismo comercial y a la mejora de la calidad del activo. Las formalizaciones de nuevos créditos alcanzaron los 4.491 millones de euros hasta septiembre, un 46,4% superiores a la del mismo periodo del ejercicio precedente. Y como todas las semanas queremos asomarnos al programa El Pelotazo, que presenta y dirige nuestro compañero Paco Granda, que ya nos adelanta algunos de los contenidos para esta semana. Pues esta semana hablaremos con Primera Regional, con el Grupo 2, con el más alejado, aunque de los más cercanos, porque el equipo que viene hoy es el de la Fresneda, y bueno, pues en preferente también vamos a ir tratando también de ir trayendo todos los equipos. Y como siempre, a las 9 de la noche, y no se lo pueden perder, porque hoy ya disfrutamos de imágenes de los partidos, mañana disfrutaremos de esa preferente y Primera Regional, y el jueves disfrutaremos de la tercera división, que nos apasiona, que nos encanta, a pesar de ser fiesta, aquí estaremos para hablar de ello, y como siempre, a las 9 de la noche, en El Pelotazo, no nos fallen. Y tras el contenido puramente deportivo, tiempo para recordar lo más destacado del día en titulares. Mercedes Fernández afirma que baraja cartas, y se resiste a desvelar quién será el candidato de su partido a la Alcaldía de Oviedo. Medios nacionales publican que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, puso su piso de Madrid a nombre de su hijo para cobrar dietas de desplazamiento. El Principado destina 447 millones de euros al Plan Ciencia hasta el año 2022. Objetivo potenciar y más de más y. Hasta aquí llega la información de hoy, nos vamos. Ya saben que estamos en contacto en el correo opinión arroba es asturias punto tv y en el whatsapp 722-601-868, donde pueden enviarnos todos sus vídeos. Abríganse porque aunque el temporal va pasando, al menos lo peor, esta noche descenderán las temperaturas. Les dejamos con el tiempo donde les ampliarán mucho más esta información. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!